¡Hola! En esta oportunidad les vengo a enseñar a hacer un strudel de manzana con nueces pecanas. Vamos a necesitar, acá hay un poco de masa hojaldre que preparé antes. Estas son pecanas molidas, un poquito nomás vamos a usar. Y este de aquí hice el relleno, les voy a explicar cómo es el relleno. Como este strudel que voy a hacer es pequeño, voy a usar un poco de relleno nada más. Aquí hay dos manzanas peladas, cortadas en cuadritos. Luego le he puesto en una olla un poco de agua, un poco nada más. Las manzanas picadas y media taza de agua y un poquito de canela. Todo eso lo he reducido un poquito. Y para darle un poquito de espesor, para que no llore mucho cuando hagamos el strudel, le he puesto tres cucharitas de maicena mezcladas en un poquito de agua. Y esa maicena se le coloca en la olla cuando está caliente, se mueve y ya está. Se hace como una especie de puré. Es como una especie de puré, es para que no llore simplemente. Bueno, vamos a empezar. Voy a abrir mi masa hojable. Estaba guardada y refrigerada, pero la he tenido que sacar para que esté un poco más fresca. Lo primero que voy a hacer es así. Colocar este harina, bastante cantidad de harina. Y voy a retirar mi mazo hojable. Lo voy a colocar acá también y también acá. Así. Y a mi mazo también le voy a colocar. Voy a estirar un poquito acá. Y acá así. Luego levanto, muevo un poco de harina. Le doy vuelta. Y también acá y acá. Y luego lo hago lo mismo. Ya le saco un poco de harina para que no quede tan enharinada, porque ya tiene suficiente. Y ahora vamos a estirarlo un poquito porque va a ser larguito. Lo vamos a trenzar para que quede bonito. Vamos a estirar un poco la masa. Vamos a hacer una especie de rectángulo. Están viendo que está quedando un lado más largo que el otro, entonces estoy emparejando. Para que quede así. Como un triángulo, ¿no? Vamos a ver así. Acá también. Acá también. Porque esta mazo hojable crece, ¿no? Crece bastante. Ahora que ya está así. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el relleno en parte de adentro. En medio. En esta partecita de acá nada más, ¿no? Antes de eso, voy a pasarle la espátula para asegurarme de que no se me va a pegar cuando lo voy a sacar. Así. Y voy a pasarle con un poco de harina. Así. Para asegurarme de que se va a levantar. Que no se va a pegar. Porque si se pega, la vamos a levantar. Ya está. Ahora sí. Ya estamos asegurados. Ahora vamos a colocarle el relleno. El relleno de manzana. Así. El arquito nada más. El arquito nada más. Así. Está todo el relleno de manzana. El relleno es riquísimo y es muy fácil de hacer. El fruller es conocido por ser de manzana, pero también hecho de durazno. puede ser muy rico, ¿no? Así. Luego le vamos a colocar un poquito de nueces. ¿Qué son nueces? Moídas. Así. Y en la parte de afuera también voy a colocar un poquito. Y en la parte de afuera también le voy a colocar un poquito. Así. Moídas. ahora lo que voy a hacer es cerrar como voy a cerrar primero le estiro un poquito así y voy cortando voy a ir cortando así y esta parte le va también igual porque este fuego va a cerrar todo esto va a cerrar vamos a intentar hacer como una especie de trenza primero vamos a levantar aquí y luego así miren, luego ahí y luego así acá abajo también, miren así, siempre trenzando para un lado y para otro y luego así para el otro lado y acá también así y luego trenzando así ahí ahí estirando un poquito para que cierre, ¿no? miren así vamos estirando un poquito para que cierre bien ahí y ajustando también para que pegue así ahí y ahí pues ahora vamos a necesitar una fuente bueno, ya lo he puesto aquí en una fuente y abajo le he puesto un papel manteca así, para que no se nos pegue, ¿no? porque esto va a crecer entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlo un poquito así nada más con un cuchillo finito para hacerle unas pequeñas rendijitas nada más va a quedar bien, ¿no? así nomás un poquito nomás, ¿no? luego ahora vamos a echarle el huevo batido pincelarle todo huevo batido para que dore y quede bien bonito, ¿no? así como les digo, este strudel originalmente es de manzana, ¿no? pero yo ya lo he hecho de durazno así que es riquísimo también así está y en esta partecita de en medio también y ahora lo que voy a hacer es este, colocarle un poquito de nueces mohidas encima también acá adentro le colocamos ahora vamos a colocarle un poco acá también, así así porque las nueces le dan un rico sabor diferente, ¿no? ¿está? y ahora también le vamos a colar un poquito de canela porque le escude por el relleno tiene un poco de de canela también, ¿no? y ya está en este momento lo vamos a poner al horno a 210 grados centígrados lo he puesto por 26 minutos pero si si menos tiempo ya está dorado ustedes lo sacan no hay problema así ya está bueno, ya terminó y lo vamos a sacar acá está ha llorado un poco bueno, siempre lloro un poco pero ya está y ahora lo voy a poner en un en una miren como está llorando voy a poner una fuentecita lo voy a poner con todo bueno, esto es el strudel de manzana es muy rico realmente es como si fuera un pan de manzana ¿no? muchísimo la verdad bueno, espero que si les gustó la receta de mi strudel de manzana con nueces molidas que la puedan hacer la receta si les gustó le dan like se suscriben y lo comparten muy agradecida siempre